Bueno, Ramiro, habla tu abuelo ¿Me estás hablando del más allá? No, te hablo del más acá, de Mérida Siguiente pelea En la esquina azul Representando al equipo Kukulkao Warriors de Mérida, Yucatán Tenemos a Wilber, el cuervo, Cantú Escuchamos los aplausos para Wilber, Cantú Quien viene con porra, ya que está jugando Ahora sí que va a pelear de local Representando a Kukulkao Warriors De parte de nuestra esquina azul Qué buena canción eligió, eh De Muffy Crew tenemos Dr. Feel Good Qué buena canción, esperemos que sus gustos de la música se reflejen en sus guantes Vamos a ver una guerra Aquí para los amigos que nos sintonizan por los diferentes canales de transmisión de esa producción de Península TV Vemos como el jefe de Cotmans revisó las uñas del peleador Ahora revisa que no tenga ninguna sustancia en el cuerpo Que no esté muy sudado Le pide que cheque que tenga el protector genital, que también tenga protector bucal Pasa con el siguiente Cotman a que le apliquen la vaselina para evitar cortaduras Hace su ritual y ahora sí sube a la jaula Wilber, Cantú Estamos con una categoría chiquita Yo creo que no vamos a ver un knockout Pero vamos a ver una pelea muy rápido En la esquina roja Viene del gimnasio Jaguares Training Center Tenemos a Irving Calaca Argay El Calaca Argay es entrando Al A la jaula de Mayan Fight Night Pues ¿Qué les puedo decir? Escuchamos a Cártel de Santa Y veamos como realiza su ritual de entrada Pues lo que yo no veo en estos muchachos es miedo Se van a dar hasta con el molcajete estos dos Pues muy bien, vamos a ver una guerra Pues si no me equivoco Las dos academias se caracterizan por un muy buen striking Al menos saben elegir su música Yo creo que va a ser una pelea muy rápida Vamos a ver Mucha explosividad Algunas técnicas un poco diferentes a lo que vimos hasta ahorita Mismo chequeo de parte del Hotman Protector bucal, protector genital Vente pongo vaselina Último saludo a la jaula antes de entrar Y una vez que se cierre esto No hay vuelta atrás Le indica nuestro referee Cristian Guloso esquina Y ahora sí, vámonos con todo Dejamos la voz de Armando Lara Esta es una pelea de artes marciales mixtas amateur El referee de la pelea Cristian Guled Pues se cierra una vez más la jaula de Mayan Fight Night Vamos a ver que el profesor Cristian Guled Nos diga que todos estén listos Y pues bueno, comienza esto Y vemos a Wilbert Cantú en una posición Listo para salir con todo Nos vemos muy tranquilos A los dos vienen a divertirse Esto se va a poner bueno Y ahora sí, señores Empezamos con otra high kick Para estrenar el primer round Buscando el piso Creando muy bien los espacios Evitando la pelea de suelo Como que se conocen Como que ya saben a lo que van Se deslizaron rapidísimo en estos primeros segundos Que es lo que esperamos en una pelea de este peso Velocidad, agresividad, fuerza Pero sobre todo Uy, uno, dos Vemos un boxeo sucio muy bueno Un boxeo sucio muy bueno Uno, dos Me recuerda un poco lo que vimos en Bellator Con Don Fire Vemos todos Se agarra de la jaula Y brinca la guillotina Está buscando la guillotina Se está agarrando de la jaula Esto es ilegal Esta pelea Esta guillotina no entró Porque se toma de la jaula La calaca La vuelven a intentar Una vez más Una vez más Y Cantú está Y digo Sale, sale Si quiero someter La verdad es que Los primeros minutos del primer ram Es la mejor opción Todavía no hay tanto sudor El grip es un poco más fuerte Uy, qué buen volado Entra por parte de la calaca Y se lo sacude Cantú sonriendo Vamos a ver Cómo continúa este intercambio Que están saliendo con todo Muy buen Muay Thai Por parte de la calaca Pero esa vuelta a mí no me gusta No me gusta Van al abrazo Van al abrazo Creando espacios No quiere ir al piso La calaca Cantú su estrategia Cesa ir al piso Vemos una low kick Muy buena Por la cara interna Muy interesante La guardia muy arriba Espero que no se les acabe el aire Pues vemos a Argaez corriendo y golpeando Una pelea muy buena Muy buen volado Eso es importante porque Superman Punch Muy buena patada al cuerpo Yo creo que sí Lo sintió Cantú Esperemos que La intensidad que están Demostrando estos primeros Minutos No vaya a mermar Se ríe la calaca Dice aquí No pasa nada Tírame lo que quieras Que yo me lo como Y bueno Sigue tirando con todo Muy bien al cuerpo Veo a la calaca Muy bien plantado Muy bien plantado Confiando en su guardia Confiando en sus En sus combinaciones En ese trabajo Uy que buena patada De la pierna Este muchacho está en su casa Si definitivamente Está haciendo lo que Le está haciendo a Cantú Lo que quiere Uno, dos, tres Combinación de tres Muy buena pelea Tiene una base De kickboxing Muy buena A Cantú ya lo veo Un poco más lento Está bajando el ritmo De esos pasos A mi no me parece Una merma de cardio Tal vez yo creo que Sintió la pegada Y ya no entra Con la misma intensidad Yo creo que ya Le está tomando Respeto a la pegada De la calaca Ese movimiento lateral Cruza mucho las piernas En el momento Que recibe una low kick Mientras avanza Se nos va a caer Este muchacho Se nos va a ir a la lona Está empezando a fallar Un poco allá El movimiento de pies Vemos un buen intercambio Uy, qué buen volado En uno de esos En uno de esos Se nos va a ir para abajo Cantú Tenemos el cinturón Vamos a ver Qué hace Cantú Otra vez se nos va La guillotina Dice Esta es la mía Esta es la mía Esta es la mía Lo veo con todo Se nos termina el round Se nos separa La bella cerrada Sin embargo No tenía ninguna barrera No tenía ningún gancho Veo sangre en la boca De la calaca Pero sonriendo Y veo a un Cantú Tranquilo Veo una muy buena pelea Veo unas Probablemente El mejor primer round Que hemos visto ¡Suscríbete!